Bueno, este es un sueño que venimos desarrollando desde mi época como director de la Biblioteca Nacional, hacer un encuentro nacional de bibliotecas públicas y bibliotecarios, con el objetivo fundamental de fortalecer e impulsar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que es una red creada por ley en el año 2013, la ley 5035, digamos así, que ordena la creación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas Oficiales, o sea, bibliotecas que dependen de los gobiernos departamentales y municipales, y la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Educación deben liderar esta red. Hemos venido trabajando desde la Secretaría de Cultura tratando de impulsar la implementación de esta red, pero nos hacía falta un acto oficial para, digamos así, nuclear a todos los bibliotecarios en torno a un evento así, y por supuesto poder lanzar oficialmente la red. Entonces lo que estamos haciendo hoy es básicamente un acto oficial de lanzamiento, una jornada de reflexiones sobre el tema de bibliotecas públicas, tenemos invitados internacionales, de hecho el evento está financiado, cofinanciado por el Programa Iberoamericano de Cooperación de Ibero Bibliotecas, el apoyo de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es nuestra alidad en este momento más importante, la Secretaría Nacional de Cultura, y también nos apoya la carrera de Ciencia y la Información de la Politécnica, todos los sectores bibliotecarios.